Hola, ¿cómo están? Soy Gaby Ríos y este es su Resumen AR, las noticias más relevantes del mundo de la fe. Comenzamos. La fe es luz y deben hacerla crecer para que se convierta en testimonio, asegura el Papa. La mañana del pasado domingo 8 de enero, fiesta del bautismo del Señor, con la cual concluye el tiempo litúrgico de la Navidad, el Papa Francisco presidió por cuarta vez en su pontificado, la Santa Misa en la Capilla Sixtina, en la cual administró el sacramento del bautismo a 13 niñas y 15 niños. La fe no es recitar el credo los domingos cuando vamos a la misa. La fe no es solamente esto. La fe es creer en la verdad de Dios, Padre, que ha enviado a su Hijo y el Hijo nos da el Espíritu que nos vivifica. La fe es confiar en Dios y eso es lo que ustedes tienen que enseñar a sus hijos con el ejemplo y con la vida. Concluyó. El Colegio Técnico San Agustín de la Ciudad de los Niños contará con una depuradora de aguas negras. La ONG La Esperanza ha conseguido mediante la convocatoria de subvenciones públicas para proyectos de cooperación internacional realizada por el Ayuntamiento de Huarte, Navarra, un total de 1.300 euros que serán destinados a la puesta en marcha de una potabilizadora de aguas residuales en la Ciudad de los Niños. Centro socioeducativo de los Agustinos Recoletos en Costa Rica. Por su parte, la Mancomunidad de Montejurra, Navarra, ha concedido a los Centros Educativos Diosesanos, Nuestra Señora del Puy y Mater Dei de Estela, Navarra, otros 3.300 euros que serán dedicados a este mismo proyecto en Costa Rica. Conocer, adorar y seguir a Jesús, el único Salvador, pide el Papa. La vida cristiana es sencilla. No se necesitan cosas extrañas o difíciles. Basta poner a Jesús en el centro de nuestras elecciones cotidianas. Lo afirmó el Papa Francisco en su homilía de la Misa Matutina, celebrada en la Capilla de la Casa de Santa Marta, el segundo lunes de enero, en el día del inicio del tiempo ordinario. Después de la Navidad, con el comienzo del nuevo tiempo litúrgico, el tiempo ordinario, pero en cuyo centro de la vida cristiana está siempre Jesús, que es la primera y la última palabra del Padre, el Señor del Universo, el Salvador del Mundo. No hay otro. Él es el único. Observó el Papa. La Parroquia de Santa Rita de Manaos celebra los 75 años de su fundación. En el año 1947 comenzó la construcción del Templo de Santa Rita de Manaos, siendo inaugurado el 23 de marzo de 1952 y encomendado a los Agustinos Recoletos, habiendo sido el primer párroco Fray Valeriano Fernández. Dos comunidades religiosas han residido en la demarcación de la parroquia, las misioneras Agustinos Recoletas y las franciscanas misioneras de María en el barrio de la Cacho Aeriña. Las dos comunidades han colaborado con la parroquia y han sido atendidas por los Agustinos Recoletos. Anuncia en el Evangelio con mansedumbre y firmeza, con el estilo humilde de Jesús, pide el Papa. A imitación de Jesús, pastor bueno y misericordioso, hagamos de nuestra vida un testimonio alegre que ilumine el camino y lleve esperanza y amor. Fue el concepto expresado por el Papa Francisco a la hora del Angelus Dominical en el día que la Iglesia celebra la fiesta del bautismo de Jesús. El pontífice, citando el Evangelio de Mateo que presenta la escena del bautismo de Cristo en el río Jordán de manos de Juan el Bautista, explicó que Jesús vino a colmar la distancia que existe entre el hombre y Dios. Por esto, dijo, Jesús pide a Juan que lo bautice, para que se realice el designio del Padre que pasa a través del camino de la obediencia y de la solidaridad con el hombre frágil y pecador, el camino de la humildad y de la plena cercanía de Dios a sus hijos. Estas fueron sus noticias aquí en Resumen AR. Soy Gaby Ríos, nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.